hola dibujorros como están el día de hoy vamos a hacer un reno navideño lo primero que vamos a hacer va a ser un círculo para su cabeza entonces dibujamos el círculo vamos a tratar de que no cerrarlo en la parte de arriba porque en la parte de arriba vamos a hacer sus cuernos este el cuerno vamos a hacer una figura que se vea más o menos así como una curva que vaya bajando haciendo este tipo de figura como que es su cuerno una vez que ya tenemos esa esa figura vamos a hacer lo mismo del lado opuesto entonces primero trazamos para abajo nos vamos para arriba bajamos volvemos a subir bajamos son como pequeñas curvas que vamos a ir haciendo esta otra curva la vamos extendiendo para arriba bajamos volvemos a subir volvemos a bajar la hacemos un poquito más marcada y después subimos redondeamos la punta bajamos para unirla con la que habíamos hecho al principio una vez que ya tenemos los dos cuernos ya cerramos ahora si nuestro círculo que es la cabeza después hacemos dos medios círculos bueno un poco más de medios círculos que sería aquí esta de aquí y uno en medio que es una de sus orejitas del otro lado vamos a hacer lo mismo hacemos esta figura y después otra adentro de la misma manera pero más pequeña adentro de su cabeza ya vamos a dibujar medios círculos que son sus ojos un círculo más en medio de los ojos que sería su nariz sacamos dos curvas una para cada lado que sería su boquita y después sacamos otro círculo en la parte de atrás para hacer su ya después en la parte de abajo vamos a trazar el el cuerpo de la siguiente manera hacemos una línea curva en esta parte y la continuamos una horizontal sacamos dos pequeñas curvas que vamos a unir en la parte de abajo hacia arriba hacia arriba después sacamos otra línea para acá y ya tenemos ahí prácticamente medio cuerpo entonces sacamos dos líneas verticales que las vamos a unir con unos círculos en la parte de abajo medios círculos uno dos y trazamos una línea horizontal del otro lado igual del otro lado igual sacamos dos líneas verticales que las vamos a unir a cerrar con dos medios círculos dos curvitas otra línea horizontal y continuamos aquí sacamos otra curva que vamos a continuar con esta línea para hacer la siguiente patita y por último ya nada más cerramos y en la parte de en medio de la cabeza y el cuerpo vamos a hacer esto que es como una tipo pechera que sacamos también pequeñas curvas una curva más grande una curva pequeña y otra pequeña listo ahí ya tenemos nuestro dibujo base del reno ahora ya nada más sería cuestión de colorearlo lo vamos a colorear con el color café es lo que hay si es como un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para que se pueda ver más claramente y un color más brillante. Gracias. Nos gustaría saber tu opinión y si quieres que hagamos otros dibujos, haznos una lista y nosotros los haremos. Gracias. Gracias. Una vez que tenemos el color claro, pues hacemos las chapitas de una vez. Para que vaya tomando forma nuestro reno. Bueno, coloreamos la nariz roja como la grana. Y con un color más oscuro marcamos sus patitas. Gracias. 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 Listo. Hasta luego.